¿Qué onda mi gente? Aquí andamos en Paracho, Paracho, Michoacán, Michoacán, ahí en el cachorro por ahí, un poco de espinada, pero aquí están, es uno de los íconos de por acá de Paracho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se vino el agua, señores. Gracias. 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 Paracho, Michoacán. Gracias. 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 Gracias.